Música Sí, sí, arrancamos con la San Martín, el viernes a la tarde, después vamos el sábado 9 y media No, al 11 11 de la mañana Con la liga de Alcorta, la de Alcorta, los locales Los locales, y cierran con Casilda Con Casilda a las 5 de la tarde Cerramos con Casilda a las 5 de la tarde Bien, partidos que se juegan en cancha de los Andes de Alcorta En los Andes de Alcorta Y a la tarde iban a ver el partido contra Casilda, estaban viendo la posibilidad de cambiar Para que Casilda juegue también en otra cancha, algo así Muy bien Bueno, es el último torneo del año en selecciones para todas las ligas, digamos, inclusive la cañadense Sí, sí, es el último Después a la espera del año que viene a ver qué podemos formar Bueno, esta es una selección nueva porque es el primer Selectivo que conforma a estos chicos que vienen de jugar en fútbol infantil y tuvieron su primer año en juveniles ellos Exacto, es el primer año de ellos en juveniles y es el primer torneo que van a... La octava división Después van a tener tres torneos más hasta terminar su curso en juveniles Bueno, cantidad de chicos, cómo fue esta elección en el Sub-13, hay cantidad, hay calidad ¿Qué características tiene este seleccionado? La verdad que hay muy buenos jugadores Hemos dejado chicos afuera que, bueno, hubiésemos querido llevarlo, nada más que tenemos que llevar 18 Seleccionamos chicos de campeón, que es alma fuerte, chicos de... acá no tenemos ninguno, pero es sub-campeón de sport, de adeo, que tiene un buen equipo Y un par de chicos de Carcadañá, Correa, o sea, de casi 10 clubes Bien, en esta categoría el más fuerte dominó la apertura con mucha autoridad, digamos Sí, también tenemos el delanterito de Belgrano de las Rosas, que salió goleador Ah, sí, es otro equipo que anduvo ahí Sí, es el chico de Bosco que, bueno, un buen... hizo un buen torneo, hizo algo de 22 goles en 17 partidos, 18, algo así Bien ¿Cómo es...? Porque, a ver, Dani, acá hay un tema clave, que es la adaptación de estos chicos a la cancha grande y demás Ya han cumplimentado casi un año En lo físico, les pesa no tanto a los chicos, ¿cómo es esa adaptación, digamos? La adaptación, la mayoría de los clubes la hacen a partir del segundo semestre, cuando están jugando en infantiles Tratan de hacer un partido por semana con la categoría, digamos, la 2005, en este año sería con la 2004 Hacen un partido todos los viernes o jueves, como para que los chicos tengan 6 meses de adaptación Para no entrar tan crudo al año siguiente en la cancha grande Entonces, se van adaptando A medida que pasa el tiempo, yo creo que fue ideal, porque este era el primer torneo que se iba a hacer en Rosario Pero los chicos todavía, como decís vos, todavía no estaban adaptados a la cancha grande Si ya sea final, cuando ya tienen casi 8 meses de trabajo en cancha grande Eso vino bien, que se haya suspendido Bien Pero... no, bien, los chicos son... Y al ser pequeños, porque, a ver, es la categoría más chica Este es un torneo que es un poco desgastante, digamos Hay poco tiempo de recuperación, ¿cómo juega eso? Si bien la liga se ocupa mucho de un buen descanso, se ha ocupado muy bien del tema del viaje y demás No es tan largo el viaje, ¿cómo es para los más chiquitos, digamos? Esto es jugar tan seguido No tan... es lo mismo que con los chicos grandes, porque ellos juegan 25 minutos Los otros chicos juegan 35 minutos Es muy cansador, es algo que habría que reverlo más adelante En el verano, me parece que va a ser desgastante para... Llegar a una final son 5 partidos en 2 días y medio Es bastante... Parece mucho, muchachos, ¿eh? Es muchísimo, es muchísimo Porque fíjate que no quieren jugar cada 48 o 72 horas los grandes Y estos chicos están jugando a cada 24, menos de 24 horas A los chicos les gusta jugar a la pelota Pero, a ver, yo entiendo algo que siempre me pasó Y por haber visto años atrás algunos torneos Inclusive van perdiendo calidad los seleccionados Porque, claro, digamos, el desgaste lo sienten los chicos Por más que no quieran y les encanta jugar El desgaste lo sienten Entonces va perdiendo en el transcurrir del torneo A lo mejor el equipo jugadores por alguna lesión Y por el tema físico Sí, nos pasó Tuvimos la experiencia con la 2001 Llegamos al tercer partido Que quedamos afuera por un gol Lo ganábamos 3 a 1 bien Y empezaron a caerse físicamente Y nos ganaron 4 a 3 Y quedamos afuera por un gol Esa es una experiencia mala Pero buena a la vez Porque ya sabés cómo manejarlo O cómo prepararlo A lo mejor de otra manera A ver cómo podés rotar un poquito el equipo Con algún chiste Que a lo mejor le cueste un poco más en lo físico Exactamente Sí, sí, eso es fundamental O sea, disculpa Daniel Sí, sí No es lo mismo un carrilero Que un marcador central ¿Me entendés? Bien En puntos claves se nos fueron cayendo ¿Cuándo viajan con los chicos? Mañana a las 6 de la mañana en la terminal Mañana a las 6 de la mañana en la terminal Bueno, los voy a saludar Y después vamos a cerrar con alguna preguntita más para los profes Arranco por la punta Nombre, apellido, club y posición ¿Dónde jugás? Lautaro Valindo Juego Nadeo Y... Delantero Delantero Bien Bueno, ¿cómo te ha ido en el año en Nadeo, Lautaro? ¿Has hecho algunos goles? Sí ¿Sí? ¿Y cómo es el grupo? ¿Cómo han compartido con los chicos de distintas ciudades? No, bien, bien ¿Lindo? Sí Bueno Son monos ¿Con muchas ganas de jugar el torneo? Sí Sí Muy bien ¿Sigo arriba? Valentino Pes Valentín ¿De qué jugás? Volante por izquierda Volante por izquierda Sí En Ñuvel En Ñuvel En Ñuvel Sí, de acá de Cañada Bueno ¿Cómo es esta experiencia de compartir con...? No, linda, linda Una gran experiencia, sí ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta Bueno, ¿y qué pasó en la mano? Me fracturé la muñeca Bien ¿Y cómo está para poder jugar? Es grandote Cuando se cae, se cae muy alto Lo estamos recuperando bien Ya hemos trabajado diferenciados dos días Y está... Llega al fin de semana Llega bien, llega bien Llega bien Se quebró en un amistoso con Totoras Bueno, ahí te preocupaste Cuando te... Sí, acá no juego Acá no juego Muy bien Bueno, pero vas a estar Sigo saludando a otro de los chicos Me cuenta Nombre, apellido Club Bartoluz y Juan Ignacio Sí Juan Adeo De volante por derecha Volante por derecha Bueno ¿Algún gol en este campeonato, apertura que pasó? Siete Siete goles Bueno, ¿te gusta? Con dinámica ¿Te gusta llegar al arco contrario? ¿Te gusta pegarle de afuera? Sí ¿Sí? De todos lados De todos lados Bueno, aquí hay que tocarla A ver si no Pero ahora te va a pegar algunos gritos, Javier Bien Bueno No le deis ¿Contento por formar parte del seleccionado? Sí ¿Buen grupo? Sí ¿Sí? Bueno, mucha suerte Sigo saludando a los chicos Muy aplicados Se van pasando muy bien Bien ¿Nombre? Estefano Valdés ¿De qué jugás? Estefano, ¿en qué jugás? ¿Y en qué club? De Central En Adeo En Adeo Bueno Bueno Contame un poquito ¿Es la primera experiencia de un seleccionado? También para vos ¿Te había tocado jugar algún torneo con Adeo? Digamos que jugaste nada más torneos de liga por ahora No En Galito Bien Habías jugado en la liga Bueno ¿Cómo lo ves? A lo que es la liga para jugar el torneo ¿Hay buen grupo? ¿Hay un buen equipo? Un grupo ¿Hay buen equipo? Sí Bien Bueno Vamos a saludar a otro de los chicos ¿Nombre? Tomás Loyola Tomás ¿De qué jugás Tomás? Mediocampista Central Mediocampista Central ¿En qué club? En Sport Club Conianza En Sport Bueno Tomás ¿Buen grupo? ¿Hay buenos chicos? ¿Buenos amigos? ¿Ya han hecho buenos amigos? ¿De a poco? Bien ¿Y hace mucho que están entrenando? No ¿No tuvieron tanto tiempo Javier? No, no No tuvimos demasiado tiempo Y este chico se incorporó Ahora una semana o dos Así que uno de los últimos No lo habíamos visto Y bueno Lo vimos al último Y se incorporó Tuviste la suerte De poder entrar al último Entonces ¿Contento? Sí Bueno, mucha suerte A ver Otro de los chicos ¿Nombre? Alejo Macellari Alejo Macellari Alejo ¿De qué jugás vos Alejo? De delantero ¿Delantero? ¿En qué club? Adeo Adeo ¿Cuántos goles hiciste Alejo En esta apertura que pasó? 18 Un montón Un montón Bueno, aquí ¿Guardaste alguno Para meter ahora en el seleccionado? ¿Eh? ¿Alguno vas a meter? Ya lo hicieron todo ¿Sí? No, claro Guarda alguno Javier Metí un montón en el torneo Perdimos algunos Bueno ¿Contento con estar en el seleccionado? Sí, buen grupo ¿Buen grupo? Bueno Mucha suerte Y el último de los chicos Aquí Bachiller y Danilo Danilo ¿De qué jugás Danilo vos? De mediocampista Mediocampista ¿De qué club sos? Sport Club Cañáense Sport Club Cañáense Bueno ¿Contento con esto de estar en el seleccionado? Sí, muy buen grupo Y también muy contento ¿Muy contento? Bueno Felicitaciones Gracias Gracias Bueno Javier, poco tiempo de trabajo ¿Algún amistoso jugaron? Jugamos en la selección de Totoras Lo ganamos Que fue donde seleccionó Valentino Después todos amistosos Hicimos anoche con Nules Hicimos con Sport No, bien Bien O sea Lo poco que pudimos entrenarlo Lo hicimos bastante bien Sigo sosteniendo lo mismo Que tenés que tener más tiempo Para entrenar Para practicar pelotas paradas Un montón de cosas Que no se pueden En tan poco tiempo Pero bueno Es difícil Hay que compartir los tiempos Con los clubes Digamos Acomodarse Sí Una de las cosas Que estábamos hablando ayer Era Programar para allá Para el año que viene Un desarrollo mucho mejor Empezar más temprano Dividir a lo mejor días Para cada categoría Sabiendo las cuatro categorías Que van a participar En los torneos Ya empezar a practicar Con los chicos Para ya Un mes y medio O dos antes Ya tener el plantel definido Y ya empezar a ser amistosos Porque Con esta categoría Tuvimos que hacer Como todos los años Dividimos zona este Zona oeste Practicamos Fuimos haciendo Seleccionando Pero al final La semana pasada No pudimos por la lluvia Y te queda muy poco tiempo Para practicar Y para armar el equipo Porque hay un montón de cosas Que hay que coordinar ¿Vos sabés? Son distintos clubes Cada uno juega de una manera Y tienen que coordinar La logística En Alcorta Se alojan En qué lugar Que tienen previsto Vamos a un predio Que conoce Daniel El del club El del club Sí Vamos a estar Vamos a compartir Con otras delegaciones Vamos a estar En un lugar Solos Pero En la otra habitación Va a haber otras delegaciones Se va a almorzar A desayunar A almorzar Y cenar Y jugar en el mismo club Que eso es una ventaja No tenés que viajar No tenés que No hay que moverse Salgo la etapa final Que va a ser el domingo Pero los demás días Hasta el sábado a la tarde O el sábado a la noche Vamos a estar ahí Tranquilos No tenés que viajar O el sábado a la noche Que le is bolts No tenés que viajar En el primer agrícent все